Bueno, cuando están las luces de posición, con la óptica estándar se genera como un labio la parte inferior de la óptica y nada más. Pero en el caso de las ópticas con proyector, el efecto es bastante distinto. Tenemos toda una línea circular alrededor del proyector y después tenemos una línea de LEDs en el labio inferior, como está tan de moda hoy en día. ¡Gracias!